¡Bienvenidos a Vlogmas! Día número 23. Ya estamos en la recta final. Oigan, ahorita... Ahorita me puse a editar el video de ayer. El de la lasaña. Yo sigo con la lasaña. El del pastel azteca. No saben cómo huele esta cosa en mi refri y ya lo quiero comer, pero no puedo hasta el 24. Cortito. Me ve. Y ahorita Oscar y yo vamos a comer. Preparamos estos tacos que se ven súper locuchones. Yo creo que vamos a ver un poquito de Netflix o algo. Y el objetivo de hoy después de comer es preparar una lasaña que va a ser la lasaña que vamos a cenar en Navidad. Nos estamos basando en la receta que tengo de lasaña de mi recetario, pero esta vez decidí que en lugar de que la hiciéramos con lentejas la vamos a hacer con Beyond Meat. Y ahorita les cuento como algunas cositas que también nos van a ahorrar tiempo porque no vamos a preparar la salsa per se. Es un ratito. Ahorita vamos a comer. Bueno, pues hoy es de esos domingos en los que nos echamos el sillón a comer, a ver series. Nos arropamos tanto porque hacía tanto frío que nos quedamos dormidos como dos horas y media. Admito que ya lo necesitábamos. Así que ahorita vamos a preparar la lasaña. Miren, vamos a empezar con un tipo queso ricota. Yo lo voy a hacer con tofu. Aquí tengo dos bloques de tofu silken. Son de 350 gramos cada uno. Y le voy a poner una cucharadita de ajo en polvo. Una cucharadita de ajo en polvo. Dos cucharaditas de sal de mar. Dos cucharaditas de salsa de soya. Media cucharadita de pimienta blanca. Si no tienen pimienta blanca no importa, nada más pónganle una pizquita de pimienta negra. Pero si tienen, úsenla. Siento que le da como un sabor diferente. Una cucharadita de vinagre de manzana. Dos cucharadas de jugo de limón. A ojo de buen cubero casi siempre un limón. Equivale a media cucharada. Entonces voy a ponerle cuatro limones. Bueno, el jugo de cuatro limones. Voy a poner dos cucharadas de levadura nutricional. Esta es la que yo estoy usando. Les dejo en la descripción donde la consigo. Este queso, o sea, lo pueden hacer en un bowl y machacar todos los ingredientes. Pero siento que esta vez decidí intentar hacerlo en la Vitamix por recomendación de Oscar. Voy a ponerle una pizquita de albahaca deshidratada. Esta es opcional. Estas hierbitas son opcionales. Y una pizquita de perejil deshidratado. Y voy a empezar a pulsar nada más. O sea, no quiero que quede súper licuado, sino como la textura del queso ricota, ¿saben? Como esponjadito. Esta es como la textura que estamos buscando. Creo que quedó bien. ¡Oh, muy bien! Y vamos a dejar esto aparte y vamos a ocuparnos de la salsa de carne. Bueno, Oscar va a enmantequillar el refractario donde vamos a poner la lasaña. Estoy usando un refractario chiquito de 20x20. Como las manos limpias, ¿eh? Y bueno, en lo que Oscar hace eso, acá tenemos las estrellas del show, que son estas Beyond. Estas son las que vamos a usar en lugar de las lentejas. Se nos antojó este año hacer con Beyond porque siento que es más práctico y para darnos un gustito. Yo ahorita voy a preparar la salsa de carne. Unas pompitas. Y aquí en mi olla tengo un poquito de aceite de oliva. Acabo de prender fuego alto. Piqué media cebolla y como unos cuatro dientes de ajo. Aquí tengo 225 gramos de champis rebanados que me sobraron del pastel azteca. Ustedes pueden poner en este punto yo creo que cualquier vegetal. Sonorias picadas con apio, cebolla y ajo es como la combinación por excelencia para este tipo de platillos. Pero ahorita yo decidí solamente usar champis. Igual voy a dejar que se reduzcan y que queden un poquito doraditos. Y miren, estos champiñones están empezando a dorarse. Huelen delicioso. Están todavía gorditos. O sea, no han soltado toda su agüita. Pero yo los voy a dejar así porque quiero que tengan textura. En este punto voy a agregar el paquete de la billón. Y vamos a agregar solamente uno pero decidí que agregáramos los dos porque lo más probable es que nos sobre de la lasaña. Eso que nos vaya a sobrar quiero que lo tengamos en el refri para la comida de la semana porque mañana no vamos a comer lasaña sino hasta el martes. En realidad no creo que nos vaya a sobrar tanto. Entonces bueno, vamos a agregar los dos paquetes de la billón. La voy a deshacer muy bien y voy a dejar que quede un poquito doradita. Miren. Ya está empezando a dorarse un poquito. Yo creo que voy a dejar que se dore un poquitito más para agregar una salsa de tomate. Que es esta, la prego. La tradicional no contiene nada de animal, es apta para veganos. Decidimos usar esta para no estar tanto tiempo hoy en la cocina. Pero les digo, la receta completa, from scratch, está en el recetario para si la quieren checar. Entonces ya que estuvo dorándose un poquito, vamos a ponerle la salsa de tomate. Puedes echarle agua, enjuagarla. Y ya nada más voy a dejar que quede un arborcito. Miren, esto ya está listo, ya lo probamos. Está muy bueno. Le voy a apagar el fuego. Y ahorita Oscar nos va a ayudar con la pasta para ya armar la lasaña. ¿Te toca? Ya te toca. Tu momento de brillar en cámara, me amable. Miren, aquí atrás tenemos un sartén con agua. El agua ya está caliente, entonces ahorita que esté el agua hirviendo va a ir metiendo Oscar las láminas de pasta para acomodarlas en el refractario. Mientras en el refractario yo voy a poner una capa de la salsa de carne. ¿Vas a hacer una por una? Sí. Para que no haya más. ¿Cuánto tiempo la dejas? Hasta que veamos que ya está sobresita. Ah, ok. ¿Blandita? Ajá. O sea que se ve bien desesperada yo. ¿Y yo ya? ¿Ya? Ya llegamos a Montesplash. ¿Entonces nunca los ablandas? Como yo siempre he usado pasta precocida y la salsa de lentejas que hago, como el caldo que preparo tiene tantos vegetales, siento que tiene mucha humedad y solito se ablanda con la humedad de toda la salsita y así. Pues aquí nada más el truco es que no se rompa. Ah, ok. Ok, así tiene que quedar. Y ya la vas a poner en la... Así que ocurrió bastante. Lo bueno de tu cosa esta es que tiene como serlinguitas y ya no. No se queda nada grande. Y ahorita le vamos a poner una capa del ricota, pero vamos a usar la mitad de nuestro queso ricota de tofu que hicimos. ¿Me ayudas a montarlo? Sí. Y este mismo queso de ricota de tofu, tengo ganas de usarlo para rellenar. Hay una forma de pasta que es como de conchita. Tengo ganas de hacer así como conchitas de pasta rellenas de este ricota de tofu. Digo que quedarían bien. Y encima de este, para hacerlo como todavía más indulgente, vamos a ponerle un poquito del manchego de Harvest. Es para darle también como un toque especial. Y ahorita vamos a poner otra capa de pasta. Encima de las dos láminas de pasta voy a poner una buena capa de nuestra salsa de Beyond. Pónganme en los comentarios si alguien ya ha probado esta proteína vegetal. A nosotros se nos hizo muy cañona. Está grasosa, pero está buena. Sí, no es algo que vas a comer en el diario, maestro, claro, que es mucho. Sí, ¿no? Pero sí, para ver esos momentos especiales, aplica. Y encima de esta salsa de Beyond, vamos a poner la otra mitad del ricota. Si no se desborda el refractario, lo hicieron mal. Eso dice mi recetario. Eso dice mi recetario, así que... Miren qué bonita quedó. Vamos a cubrir este tofu con una capa más de pasta y vamos a terminar con una capa de salsa de lentejas. Así es que cabe. Y queso. Y queso. Para finalizar, vamos a poner una capa del veggie cheese de tres quesos que tiene cheddar. Y ahorita ya puse a precalentar mi horno a 200 grados centígrados. ¿Un tobaco? ¿Más? Sin miedo. Sin miedo a los éxitos. Sí, por favor. Miren, esto lleva 35 minutos y no tiene ni idea. Chéquense esto nada más. Lo voy a dejar un poquito más. Miren, lo acabo de sacar del horno. Lo dejé una hora a 200 grados centígrados. Esto definitivamente ya está listo. Uy, se ve. No saben lo rico que huele. En esta cocina. Esta igual la voy a dejar enfriar súper bien toda la noche. Como está haciendo un buen de frío. Ay, qué cara traigo. Parezco un fantasma. Me veo toda pálida con esta luz. Bueno, pues ya terminamos la receta. Gordito, ya se subió al sillón. Ya tiene sueño. Esta ya lleva enfriándose un buen rato. Uy, quedó bien buena. Todavía de acá abajo está calientita. Uy, se ve súper bien, oigan. Lleva enfriándose ya como una buena hora. Todavía de abajo está calientita. Les digo, la voy a dejar enfriar aquí afuera. Y como hace bastante frío, no importa que se quede afuera del refri. Mañana ya la tapo. Esta es su tapa, como de topper. La tapo, la guardo en el refri. Lista para la cena del 24. Y pues nada, creo que esta fue una forma muy sencilla. Que no consumió tanto tiempo como la receta original que tengo de lasaña. Las dos me encantan. Pero esta vez sí tuve ganas de hacer algo más tranquilo. Así que espero que hayan disfrutado. Que les hayan servido tal vez algunos tips. Que prueben el queso de ricota si es que no quieren hacer toda la lasaña. Y pues nada, muchas gracias por venir a visitarnos el día de hoy. Yo les mando muchos besitos amorosos. Muchos abrazos, pachones, sabor, lasaña. Amor y pasen sus caminos. Ustedes y yo nos vemos mañana en un nuevo vlog más. Ya estamos en los últimos... Mañanas 23, 24... En los últimos dos vlogs más. Los quiero mucho. Esto va a estar padre. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Y adiós. Camillito. Ya nos vamos a dormir con esa mocha. Sí, papi, vente. Venga, chipa acá. Mi Rami. Ya tiene sueño, mi gordo.